Mis queridas hermanas, queridos hermanos, quizás no sorprenda, pero estamos una vez más sobre el fin de año y entonces deseo, en comunión con los apóstoles, acercarme hoy a ustedes a través de este mes. Iniciamos el año esperando a Cristo, y no es un sueño, es nuestra esperanza, es una meta de nuestra fe. Él es y será nuestro futuro. Junto a Él hemos librado muchas batallas y nos seguiremos haciendo. Tenemos la promesa de que Él perfeccionará su obra, y más allá de nuestras circunstancias y perfecciones, y cruzarán nuestras penas. Unidos a los apóstoles queremos empezarles nuestro renovado agradecimiento de corazón por toda la tarea realizada. Les deseamos que junto a sus seres amados, vivan este tiempo navideño en paz y amor, y que en el giro hacia el nuevo año siga siendo Cristo, su paz y su alegría el centro de nuestra vida. Preparemos nuestro corazón para recibir el mensaje que nuestro apóstol mayor nos regalará para el nuevo año, y sigamos el camino que nos guía hacia la meta. Dios colme vuestra vida de bendición. Hasta siempre, en el encuentro de cada oración.